Yo entiendo que te sientas feo cuando rapeo, si veo que meo el deseo que tienes de ser el chido A mi dormido se me ocurren temas, frases me las guardo, las mejoro y ya despierto, las despido Así ha sido, he convencido a la grada, nada les desagrada cada que practico este ejercicio Y claro que tengo el descaro de tomar un flow distinto, cada tema toma trama, tronco, doy a mi oficio Son matemáticas de vida, antes de tener mal métrica prefiero tener sida A mi dama de honor la rima la manejo con estilo, disciplina, descaro, rutina y lo que pida Hoy desayune diccionario, cague poesía y pase a saludar al escenario Con cada serie hay optimistas que podemos ser presidentes o podemos ser taxistas Es por amor por lo que he venido, mira nunca estuve derrotado Real Academia mató el pasado, hoy estoy comprometido Es por amor por lo que he venido, mira nunca estuve derrotado Real Academia mató el pasado, hoy estoy comprometido Apartando de en medio lo que no sirve, los prejuicios los deshice con un verso Me declaro con verso del rap, llegando a este juego sin ningún plan Solo dejándome fluir, fui el aprendiz, luego el maestro Cabalgando con mi destacamento de lírica prolífica Vas a necesitar más que una lectura analítica Enfocando el lente para captar la atención Del público presente que disfruta de este show Buscando elocuencia en el sonido, perfección Prendan el cerillo, incienso o relajación Con estas alturas todo colapsó Sublevar a los MC reales, esa es la misión Para acabar con todo lo insano que se volvió el hip hop Es por amor por lo que he venido, mira nunca estuve derrotado Real Academia mató el pasado, hoy estoy comprometido Si no con esto hombrón entonces robaré las bases porque hay cosas en la vida que no te dan segunda chance La base piensa que es un tanque, agáchense antes de que les dispare Las mejores cosas siempre van en pares Si si agregas una más habrá suficiente pa'l viaje Con el coyote en punto de la una Tres lunáticos aullando la oscuridad a la luna Comprometido con que el juego sea un negocio Aunque esté tirado en un sofá nunca me gana el ocio No tengo socios, somos espartanos Cabrones sin flow y estilo terminan en un pantano Saquen la mano pa' que puedan rescatarlos Porque cuando menos lo piense ya se los habrá llevado el pasado Mi único trabajo en la vida ha sido de jefe Aunque un tiempo fui Yepeto, mordí varios juguetes Clavaron sus narices en sus culos Cometieron jaraquiri entre mentiras y estorludos Es por amor por lo que he venido, mira nunca estuve derrotado Real Academia mató el pasado, hoy estoy comprometido Es por amor por lo que he venido, mira nunca estuve derrotado Real Academia mató el pasado Hoy estoy comprometido Matido Matido ¡Petido!